Costa Rica baila y canta con alegría y pasión y con unos buenos gritos que son mi corazón Bueno, como compositor y abriglista del Sistema Nacional de Educación Musical del CINEM se me asignó un curso de composición, de composición de música popular específicamente para profesores de música en el área de Huásimo, Limón se dio entre los días 25 y 26 de mayo con una asistencia de 40 profesores de música de la zona Buenos días a todos, Cristian es mi nombre yo tengo 10 años de trabajar como educador y trabajo en dos colegios también trabajo como a 40 kilómetros de aquí y trabajo en Guapas Buenos días a todos, mi nombre es Eduardo Romero yo trabajo en la escuela Picabán y en algunas otras ahí un poquito alejado del centro también trabajo en secundaria me gusta componer Buenos días, mi nombre es Mario Castillo vivo en el mundo trabajo en el Isabel Arrita hace 13 años gente muy talentosa que al día siguiente expresaron por medio de sus composiciones a mí me cuesta un mundo o sea, yo tengo que probar tanto la música en diferentes ambientes, en todos lados para convencerme yo mismo de ser a veces uno no sabe por dónde empezar y para tener una base por dónde empezar hay que tener o por lo menos poner sobre la mesa todos los insumos El taller consistió en analizar los diferentes parámetros que componen una canción escuchamos muchas obras algunas mías otras de otros autores y por medio de esa audición pudimos destacar los diferentes temas que fueron primero el tema principal luego el título de la obra y luego la parte musical como la melodía la manera de crear secuencias armónicas o círculos armónicos sobre los que puede ir esa melodía hablamos de los ritmos hablamos de las modulaciones o los cambios de tono hablamos también de los arreglos musicales que acompañan una obra original y de las adaptaciones de la letra a ese tipo de cosas es una cosa preciosa es una modulación preciosa porque estamos pasando nada más cambiando el modo pero al cambiar de modo estamos cambiando de tono porque no es el tono relativo sino que es otro tono al final del curso todos los participantes cada uno de ellos hizo una canción con un tema específico en este caso fue el volcán Turrialba y el resultado fue realmente muy interesante muy halagador hubo obras muy muy bonitas que contenían mucho del material que se vio durante el taller y lo da ceniza en el valle central en la área de la arena en el monta en el monta sumo largo depresión que mueve la tierra retumbo, retumbo retumbo, retumbo del volcán retumbo, retumbo que tus erizas no me den más alergia todo sobre la niebla me pula tus amas grises que incitan al dolor que lindo ser de Rosana fue aquel gran por canto de alma que lindo ser de Rosana fue aquel gran por canto de alma que cantan de Comarola y alentan a todo el canto la imponente reluce el Pocosí convocaron los de antes por aquí los huetares los llamaron así el cerro miente yo lo vi cuenta la historia de un gigante que dormía entre sus tierras se me ardía la monía sacrificando el sueño el coloso despertó algunos le temen al velo activo no quieres los agricultores y los ganaderos ya te tienen miedo estás tiñendo nuestra tierra de gris porque te empeñas así para la mañana despertaré quiero felicitar a los participantes por su esfuerzo por su trabajo y por su asistencia y también quiero decirles a todos que este taller fue una linda experiencia el CINEM se siente muy orgulloso por lo tanto sería bueno promoverla y realizar este tipo de actividades en otros lugares ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.